Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a la 31ª edición de la Noche Blanca de Flamenco de Santa Marina. No puede haber lugar más bonito y más emblemático que esta preciosa colegiata. Yo creo que ustedes los antegranos son unos privilegiados en tener el capital cultural y monumental que poseen. Yo por ello les felicito. Bueno, uno de los objetivos de las peñas flamencas es la promoción y el estudio y la difusión del cante flamenco. Por ello la peña Juan Casillas de aquí de Antequera convoca todos los años un concurso que va ya por la 28ª edición. Bueno, en esta ocasión, en este festival, se alzó con el premio una cantadora de Badajoz, de un pueblo de Jéroa, un pueblo de Badajoz. Con una categoría impresionante en su voz porque ya la atesora un premio importantísimo en el concurso del cante de las minas de 1999 por Liviana, Tonás, Serrana y Liviana, es decir, los cantes fundamentales. Ella ha cogido influencia de los cantadores y cantadoras más importantes que existen, como Foforito, La Paquera de Jerez, La Bernarda de Utrera, etc. Hoy está aquí para demostrar que ese premio ha sido más que merecidísimo. Señoras y señores, para inaugurar la 31ª edición del Festival de Santa María, Santa María, perdón, con todos ustedes, Esther Merino con la guitarra extraordinaria de Luis Calderito. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí en este festival y en este marco incomparable que es precioso el sitio y bueno, vamos a disfrutarlo esta noche y voy a empezar cantando un poquito por tango, haciendo un pequeño homenaje a la Cañeta de Málaga, ¿vale? Espero que disfrutéis de mi cante y disfrutaré yo de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. bienvenidos a la 31ª edición de la noche blanca de flamenco de Santa Marina. No puede haber lugar más bonito y más emblemático que esta preciosa colegiata. yo creo que ustedes de los antegrano son unos privilegiados en tener el capital cultural y monumental que poseen. yo por ello les felicito. bueno, uno de los objetivos de la peña flamenca es la promoción y el estudio y la difusión del cante flamenco. por ello la peña Juan Casillas. que no me miren ni me riñan, que ni me riñan, ni me hablen, que ni delante de la gente. que no me miren ni me riñan, que ni me riñan, ni me hablen, que no me miren, que no me hablen, que no me martiricen más. que por la gloria de mi madre tú me las tienes que pagar. yo soy como la veleta. 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 yo soy como la veleta.